Tenemos una buena noticia dentro del conflicto del canal del Río Masacre. Justo cuando nos entendíamos engañados por algunos de nuestros expertos, nos enteramos, y no necesariamente de fuente oficial, del hecho de que se le secó el canal a los vecinos y que en respuesta a esto, ellos, sintiéndose engañados, ultrajados, timados, lo que hicieron fue básicamente que comenzaron a echarle tierra para sepultar el bendito río. Algo así como, si no es de nosotros, tampoco será de ustedes. Pero no voy por ahí. Voy con aquello de la importancia, señores, de ver más allá de las noticias. Porque ese canal de aquel lado contó con la supervisión, la asesoría de la Organización de Naciones Unidas en varias vertientes, sobre todo en lo que tiene que ver con la captación de fondos. ¿Recuerdan ustedes aquella, que eso fue noticia de este lado también? Aquí se supo que los vecinos habían hecho una especie como de maratón a nivel internacional para recaudar fondos para compra de materiales para el bendito canal. Bueno, pues, sobre todo en esa vertiente. Pero si hoy día los vecinos tienen un canal inoperante, su falta de visión producto de un resentimiento histórico hacia República Dominicana, en vez de llevarles a reclamar a la Organización de Naciones Unidas, ellos lo que hacen es que actúan totalmente de forma unilateral hacia República Dominicana. Como que si una vez más nosotros somos los responsables de su desgracia. ¿Ante qué estamos aquí? Y es bueno que se sepa, porque ustedes que son una audiencia inteligente también tienen que comenzar a tratar de responder la pregunta que se desprende de lo siguiente. ¿Sabía la ONU que ese canal sería inoperante? Mi respuesta es sí. Claro que sí. Sí, lo sabían en República Dominicana y algunos de esos expertos dominicanos trabajan con la OEA, trabajan con la ONU y la ONU también tiene sus propios científicos. Claro que sabían que eso iba a ser inoperante, pero aún así se prestaron al juego de los vecinos. La pregunta del millón es la siguiente. Buscando que o atrás de que la Organización de Naciones Unidas se prestó para venderle una quimera, una utopía a los vecinos sobre la eficiencia de un canal que apenas días después se mostraría tal cual inoperante. A simple vista es un proceder que no se entiende. A simple vista es algo como que usted dice, bueno, pero se supone que los que saben son ellos. Y yo digo, sí, precisamente porque los que saben son ellos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué rayos es lo que hay detrás de hacerle toda esta novela a los vecinos? O quizás incorporarse a la misma y tratar de sacarle partido. Yo no quiero pensar, y aquí me voy a poner esquizofrénico, por aquello de piensa mal y acertarás. Pero vamos, esto es una conjetura de mi parte. Pero antes de entrar con ella, usted tiene que estar claro en lo siguiente. Las Naciones Unidas ayuda a los vecinos con el tema de la captación de fondos y una asesoría a distancia con el canal. Pero yo digo, ellos sabían que eso no iba a funcionar. Quizás lo ignoraba yo, que no soy experto en eso. Pero ellos que tienen sus expertos, dominicanos y extranjeros, sabían que eso no iba a funcionar. Y aún así, le dieron para allá con la narrativa. Y ayudaron al vecino a buscar el dinero. Dicho eso, aclarado todo eso, voy con lo que de repente me nace, por así decir. Señores, usted y yo sabemos que en el vecino país no existe tal cosa como ayudar a ayudar a esa gente para salir de su desgracia. Usted y yo sabemos que esto es un negocio. Pero quizás lo que usted ignora es que ese negocio no tiene un dictamen moral. Me explico. Para todos los que componen ese negocio entre Recurso Humano de Naciones Unidas que se ve beneficiado, entre las ONG y las empresas que funcionan como suplidores, lo que se ve básicamente es un caos producto de ese país. Un caos endógeno que está directamente vinculado a matices, arquetipo, a idiosincrasia que propicia que ese país, si es que se le puede llamar como tal, no salga de ese marasmo y de esa cadena de hiperviolencia. Ergo, entonces, moralmente hablando, los responsables de eso son ellos. Pero yendo más allá se dicen, eso no tiene solución. Ahí lo único que se puede hacer es tratar de capitalizar eso antes de que esa gente termine aniquilándose entre sí. Claro, porque ¿cuál es la conclusión moral de usted ver un país en donde la propia gente que lo compone se devora, se aniquila entre sí, no dialoga, no hay consensos, todo se resuelve a través de la bendita violencia? Bueno, usted lo que dice, si ellos no se quieren, no se respetan entre ellos, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Punto dos, pero si ellos se devoran entre sí, ¿por qué tenemos nosotros que tener la dignidad hacia la vida que ellos no tienen entre sí? Si yo me falto el respeto, no es que yo estoy invitando al otro a que me lo falte, no, es que estoy invitando al otro a que no me tenga respeto. Y eso es lo que pasa con la actitud de la comunidad internacional hacia ese país. No es que le falten el respeto, es que no lo tienen porque ven que ellos mismos entre sí se matan al vuelo y al hacer eso usted ve que no se respetan entre sí, a usted no le nace respetarlos. No es un irrespeto, es falta de respeto al ver cómo ellos se, o más bien es ausencia de respeto, al ver cómo ellos se faltan el respeto entre sí. es una explicación, es una explicación, si se quiere, psicológica, o más bien sociológica, ¿no?, de cara al proceder de la comunidad internacional que no tiene el más mínimo reparo en establecer un negocio con el vecino país, ¿sabes? porque si ellos están matándose entre sí, entonces a lo que voy. Aquí lo que yo veo guiado por esta reflexión que acabo de hacer es que era rentable la narrativa del canal del río Masacre en aras al tema en cuestión de las las supuestas ayudas ¿por qué no incluso pensar hasta en las armas? Porque acaso usted cree que las bandas cuando le dieron su respaldo a la construcción del canal lo hicieron con el mismo arsenal que tenían antes de... No. Esas bandas cuando se aprestan a darle su respaldo y a proteger el canal lo hacen porque se han reartillado lo hacen porque han comprado más armas y a mí no hay quien me diga que hay lobby en Estados Unidos a nivel de los elementos que deciden para que se hagan de la vista ciega o de la vista gorda como dicen cuando esas armas salen de Estados Unidos y llegan finalmente al vecino país nadie ha refutado eso nadie ha desmontado esa aseveración ni siquiera en Washington así que tenemos que darlo por hecho esas armas pueden aparecer armas rusas claro que sí pero esas armas salen en su gran mayoría de las empresas norteamericanas ya he explicado cómo usted puede fácilmente comprar armas en el mercado negro hice un capítulo usando eso punto por punto ahora lamentablemente por tiempo no puedo detenerme ahí pero sí digo medios locales críticos al sistema norteamericano han hablado de eso y Washington ha tenido por lo menos el decoro de no negar eso después de admitir eso como una verdad objetiva tenemos que asumir a modo de especulación que hay un negocio para que el gobierno como tal permita que esas armas desde las empresas norteamericanas lleguen a estos bandoleros hay un negocio ahí y esa es una parte del proceso pero luego vienen las benditas ayudas luego viene el tema de los refugiados todo eso mueve dinero y dentro de la ONU así como en las ONG y en las empresas suplidoras lo que tenemos es una estructura de lucrarse del caos un caos del cual ellos exhiben porque hay que decir la verdad ese caos no es de fuera ese caos es propiciado por el propio país en cuestión porque ahí lo vuelvo a reiterar hay un vacío moral que los ha conducido a eso la desgracia del vecino país no es económica la desgracia del vecino país viene por un tema como he dicho en otras ocasiones de un vacío moral entonces ahora lo que tenemos es la ONU que se prestó a esta narrativa y le vendió un sueño a los vecinos de que con ese canal iban a resolver sus problemas de hambruna cuando todo lo que ocurrió al final del día fue que se prestaron a la construcción de un asunto que terminaría siendo un operante algo que ellos con toda seguridad tenían por por conocido entonces yo particularmente cuando vi esas primeras filmicas me dije nos han derrotado nos han vencido pero parece ser que me equivoqué o me equivoqué no tengo problemas con reconocerlo porque saben que al final del día ese error operó en beneficio de República Dominicana el canalito por lo visto de la vigía saca el agua antes de que llegue abajo bueno pues eso es lo que queremos ahora es evidente que ese canal así como está no infunde respeto si usted compara ese pietaje con el pietaje del canal que culminó el vecino país a simple vista el del vecino país se ve más imponente pero a nivel de eficiencia y funcionalidad bueno pues el de la vigía es más operante entonces aquí tenemos que invertir las cosas y decir lo siguiente aquel se ve más moderno pero fruto de la ausencia del tecnicismo que se yo no se finalmente que fue lo que le vendió la ONU a los vecinos pero este que se hizo en la época de Trujillo este es el que funciona el que tiene dos tubitos conectados ahí ese es el que prende eso debería llamar la reflexión a los vecinos oigan bien debería llamar la reflexión y hacer autocríticos pero una vez más desde ya lo que están haciendo es echarle otra vez la culpa a República Dominicana y así no se avanza los va a engañar todo el mundo la ONU lo acaba de hacer al hacerles creer que ese canal iba a ser la solución y saben cuál es el problema de que le echen la culpa de toda República Dominicana precisamente eso que allanan el camino para que todo el mundo venga a verle a ellos la cara de ingenuos por no decir otra cosa señores gracias por llegar a la parte final de este comentario les recuerdo que mis cuatro canales todos los meses suban alrededor de más de 10 millones de impresiones que se convierten en 1.5 a 2 millones de visualizaciones nuestros paquetes publicitarios elaborados para que con la menor inversión posible tengas el mayor número de conversiones están disponibles para ti en el 829-741-361 repito 829-741-361 ahí nos escribes y te damos todos los detalles gracias y en pie para el próximo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y con ave a a ave aż a a a a CC por Antarctica Films Argentina